Vamos a pedir entonces que se pongan de acuerdo, tienen 30 segundos ahora ya para definir a la pareja que los acompañará a una fecha de eliminación. 3, 2, 1, ya. Será entonces Carla, será Bárbara, será Quique Eicha, será Iván, ¿quién de ellos serán entonces los invitados? Invitados a sumarse a una temida noche de eliminación. La decisión será estratégica, será por los puntos que vemos en la tabla, luego lo descubriremos en la decisión que toma Pía María con Cristel a continuación. Muy bien. Entonces le vamos a pedir por continuidad y por tiempo en el programa a Pía María que nos entregue su decisión. Pía María, ¿qué pareja entonces tendrá que acompañarlos a un nuevo juego de eliminación? Yo soy nueva en esta regla, yo no estaba cuando pusieron esta regla y me ponen en una encrucijada. Fue dividido, obvio. Fue dividido. Fue dividido. La decisión. La decisión de Pía María, ¿cuál es la tercera pareja que los acompaña a un nuevo jueves de eliminación? Te escuchamos. Itcha y Cristian. Es Itcha y Cristian quienes nos acompañan entonces en este jueves de eliminación. Ellos son arrastrados literalmente a esta situación. Me imagino que no es grata para la pareja que tiene que enfrentar este dilema, pero es así. Al final de este largo camino vamos a descubrir solo a una dupla. Y nosotros les decimos, por ahora es todo. Mañana volvemos a vivir un día.